...de Mañaneros y ya estamos en contacto con nuestra primera nota de hoy. En este caso vamos a meternos en el segmento de salud, David. Así es, con Ale Luchesi. Ale, te saludamos. Buen día. Hola, Gaby. Buen día, buen día, Santi. Bueno, después de un buen tiempo pasaron algunas cosas y bueno. Sí, empezó el invierno y se nos complicó un poquito la situación. Chicos, si nos pueden subir un poquito el retorno, por fa. Se nos complicó un poquito la situación. A ver, con el COVID, pensando en general, lo que ha pasado en Buenos Aires es como que se ha extendido al resto del país. Y hoy, bueno, en Carlos Paz tuvimos casi la misma cantidad de casos en un día de lo que habíamos tenido en todo el resto de la pandemia. Así que, bueno, supongo que se empieza a complicar la situación y también es hora de cuidarse también, Ale, ¿no? De tomar recaudo. Totalmente. Es, a ver, la hora justamente de reafirmar todos los comportamientos que veníamos teniendo y que con mucha sabiduría se aplicaban al principio de la cuarentena, que fue concretamente los cuatro principios. El lavado de manos, el uso de tapabocas, la distancia comunicacional y también el hecho de taparse bien cuando uno todo se vuestornudo. Eso sigue funcionando y sigue siendo la única herramienta útil, AVI, para prevenir esta enfermedad. Lo que está sucediendo en la actualidad no es tan malo como aparentemente uno lo ve porque lo que estamos viendo es una sumatoria de casos positivos de pacientes o gente, mejor dicho, ya no pacientes, personas asintomáticas. O sea que se han hecho el hisopado nasofaringeo por algún motivo de traslado o algún motivo personal de duda por haber supuesto algún contacto con casos sospechosos. En ese caso, gran cantidad de personas dando el diagnóstico positivo de COVID, que es lo que ha pasado en la ciudad de Correa y lo que ha pasado acá, y a pesar de que aparentemente hay más muertes, la relación que guarda el número de fallecidos con el número de casos positivizados habla a las claras de que el estado de la dispersión del virus está empezando a culminar. ¿Qué les estoy diciendo? Todas las pandemias que existieron en la historia de la humanidad con esta característica de enfermedades infecciosas han tenido este fin. O sea, han tenido el fin de contagiar, por así decirlo, entre comillas, a gran cantidad de la población mundial, y eso genera un estatus de inmunidad comunitaria, que es la famosa inmunidad en rebaño, que lo hemos puesto, digamos, en conocimiento en estos últimos días, y es lo que hace realmente que vaya tornándose resistente la gran masa poblacional y que ya no haya que, por ejemplo, describir zonas rojas, zonas blancas. Eso es, digamos, en un futuro quizá falte todavía un mes y medio, un mes por lo menos, para que eso pueda ser francamente frenado así. Es el principio y el final de la pandemia. Lo que estamos presenciando en estos días, es una cosa que no es del todo una mala noticia, porque habla las claras de que el inicio de la cuarentena, en el momento en que se hizo, permitió que no haya una estampida de casos mortales, que era así la relación directa. Casos contagiados, casos mortales, estaban muy juntas en ese momento. Eso te quería consultar, Ale, porque vemos, por ejemplo, en Argentina, ya estamos superando los ciento y pico mil casos, la misma cantidad, o un poco menos, en realidad, que en Francia, por dar una comparación, digo, los países europeos tuvieron una tasa de letalidad mucho más alta de la que tuvo Argentina, al menos, no sé, el resto de Sudamérica, pero, por ejemplo, claro, la misma cantidad de casos que en Francia, pero el 10% de muertes de la que tuvo Francia, digamos. ¿Esto tiene que ver con el avance del virus o tiene que ver con cómo pudo responder el sistema sanitario al ser que los casos fueron paulatinos? Exactamente. Eso era el famoso aplanamiento de la curva de contagio-muerte, contagio-muerte, o sea, el contagio y el fallecido en un momento inicial de la pandemia iban prácticamente juntos de las manos, creciendo de la misma manera. Hoy que tenemos una gran, digamos, separación de las dos curvas. Por un lado, los fallecidos, si bien los vemos más, pero vemos que la cantidad de casos positivos ha aumentado muchísimo más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las personas no siempre es mortal la infección por coronavirus. Al contrario, es una enfermedad de la cual el organismo humano en buen estado nutricional, con una buena respuesta inmune, en la mayoría de los casos, prácticamente en el 99% de los casos o más, salva su vida y queda inmune, queda convalesciente, potente, ante una nueva reinfección. Volvamos un poquito al punto inicial. ¿Qué es lo importante ahora? Es concentrarnos en sostener los cuatro pilares de las medidas preventivas que venimos haciendo todo este tiempo. ¿Por qué? Porque es hora ya de albergar, digamos, la posibilidad de que no sigamos dispersando la enfermedad para que no haya más fallecidos. Y, por otro lado, hacer que la inmunidad comience a desparramarse horizontalmente, llamémosle, en la población. Voy a repetir las cuatro medidas, por las dudas que alguien no las haya escuchado estos días. Es el lavado de manos con agua y jabón. Eso permite el escurrimiento de todo lo que es la materia que uno toca, que puede estar contaminada con el coronavirus y con muchas otras agentes infecciosos. ¿Reemplaza esto al alcohol en gel? No, no lo reemplaza. Digamos, son consecutivos. Cuando no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos con agua y jabón, usemos el alcohol en gel. Pero si hay agua y jabón, es altamente preferible por el efecto de escurrimiento que este tiene. En segundo lugar, el uso de tapabocas. El uso de tapabocas impide que las personas comunicándose o estando en la misma habitación tengan una transferencia directa. Algo ataja. En muchos casos ataja mucho. Entonces, es importante. Lavarlo también todos los días. Terminamos la jornada, lo lavamos con agua y jabón, lo tendemos y usamos el de repuesto al otro día. Tercero, la distancia comunicacional. El virus se alberga en las pequeñas gotitas de saliva cuando nosotros hablamos, estornudamos y tosemos, se dispersa. ¿Se dispersa cuánto? Aproximadamente un metro y medio. La potencia contagiante es si el paciente exportador al emitir esa pequeña gota puede estar contagiando al otro. Entonces, la distancia comunicacional, que no es distancia social, o sea, nos sigamos comunicando, nos sigamos teniendo en cuenta entre amigos, afectos, porque eso nos sostiene también como humanos. Pero sí la distancia comunicacional con la prudencia correspondiente. Y en cuarto lugar, es, digamos, cuando tosemos estornudados, es obliterar bien la vía respiratoria para no hacer el flujo de microbios al ambiente. Si sostenemos eso, yo les aseguro que esto prontamente va a empezar a dar la vuelta. Nos quedaran los otros problemas, nos quedaran el problema psicológico del aislamiento social, de la extrañeza, la soledad enferma, la soledad, digamos, no solamente aísla, sino que también le provee al ser humano un pilar afectivo que es el que lo sostiene y autosostiene. Nos quedará también quizá el problema económico de tener que rehacer nuestra economía para poder seguir suministrando nuestros alimentos. Pero todo eso en su conjunto, digamos, es el desafío que viene. Ya no miraremos tanto la provisión de medicamentos, las camas de terapia, sino que miraremos un poquito lo que nos ha quedado. Ale. ¿Piedad de espera? Sí, sí, Gaby. ¿Cómo estás? Disculpa que te interrumpa. Recién hacías mención a estar en soledad, que también hace referencia a lo afectivo. ¿Qué opinión te merece que en Córdoba se volvió para atrás el tema de las reuniones sociales y familiares? Solo ahora quedaron a los días domingos hasta un máximo de 10 personas. Y, bueno, ¿qué opinión te merece en el sentido de que sin Carlos Paz debería ser igual? David, pero Ale, pensando también en que el gobernador apuntó directamente a las reuniones sociales como el principal foco de todos los brotes, ¿no? De Córdoba. Claro, y es como que uno, a ver, cuando uno quiere saltar es como que se agacha. Cuando concentramos, el próximo movimiento es desconcentrarnos. Entonces, en esa desconcentración viene la proyección astronómica que están teniendo los contagios. O sea, sería bueno aguantar un poquitito más ese contacto íntimo de este hecho porque ahí es cuando se entrecruzan un portador con 10 personas al lado de tal forma ese portador a 10 personas potencialmente en dispersadores de la enfermedad. Por eso es importante seguir manteniendo esto. Sé que cuesta, sé que es una cuestión que realmente yo hace, por ejemplo, cuatro meses que no veo a mis dos nietitos hija y yernos de Río Cuarto y nos comunicamos por esta vía que es muy agradable. No es lo mismo y uno los ve crecer y bueno, eso te produce un desarraigo y te produce un pequeño desgarro llamémosle emocional. Claro, sin duda. Evidentemente uno extraña, ¿no? o por ejemplo no poder despedir un familiar que fallece. Eso es una cuestión que realmente me ha tocado vivencial en estos últimos días. Personas que fallecen un familiar muy cercano en otra localidad y no pueden siquiera ir a despedir los restos. Entonces, es una cuestión que debemos seguir sosteniendo en tanto y en cuanto esto empieza a tener este punto. Claro. Ale, perdón, y también respetar en los asados. Tenemos un asado en casa y hay ciertas cosas que hay que respetar el hecho de no intercambiar los vasos. Podemos charlar pero así a distancia, el exceso. Compartir el mate. Por ahí se junta una familia que está acá y otra que, no sé, una acá en la cuesta y otra que está en Sol y Río y que qué sé yo. Bueno, no nos compartamos el mate, no compartamos los vasos, no nos demos a los besos acá. Bueno, nos juntemos a charlar y todo, pero digo, mantener la misma prudencia que cuando estamos en sociedad, ¿no? Exactamente. y quiero prodigar una cuestión ahí, si eso lo podemos manejar perfectamente, es cuestión de concientizarnos, podemos unirnos el domingo con los familiares. Y otra cosita que quiero agregar es recomendar a la población en general que aún dentro de su casa, en este confinamiento que estamos teniendo, practicar ejercicios físicos y tener buenas lecturas, buenos pensamientos, ¿por qué? Porque eso también inunda cuando uno aprende un noticiero. Si vos aprendés un noticiero el lunes, el viernes las cosas lo volvés a aprender y no es lo mismo, es peor, todo es peor, todo es peor y es como que la secuencia evolutiva de todo es como que va empeorando y empeorando. Esa transmisión de estando en soledad, estando en aislamiento realmente produce un gran desasosiego de la persona y un gran desequilibrio emocional. Entonces, hacer ejercicios físicos, vigorizarnos, comer adecuada cantidad de frutas y verduras, hacer, como quien dice, buenas lecturas, tener buenos pensamientos, eso también resguarda mucho para sentirnos fuertes y estar fuertes, el paso que viene que justamente aprendes a convivir con esta enfermedad y hasta que termine. Bien. Ale, se ha hablado mucho del avance de las vacunas en los distintos países, los distintos laboratorios. ¿Vos vislumbrás un futuro, digo, por tu experiencia, si esto puede llegar a ser un futuro, no digo inmediato, pero a medio plazo, digamos, 2021, puede llegar a tardar más y en todo caso, ¿este puede ser realmente el final de la pandemia o dónde lo podemos encontrar? Sí, la vacuna es como que va a frenar y va a venir aproximadamente los primeros meses del año que viene casi con seguridad porque el ciclo de producción y de comprobación de la efectividad se tiene que ver con todo el ciclo biológico de personas no contagiadas. Claro. O sea, y que se contagian y que demostramos que ya tenían anticuerpos antes de contagiarse. Como eso es difícil de demostrar, es este relay que hay, este retraso, un delay, entre lo que es la aplicación de la vacuna y la comprobación de que esta funciona. Claro, claro. La vacuna es como que lo va a contener dedique más adelante a la enfermedad. Hoy por hoy lo que realmente se va a transformar en la vacuna es esto que nos está pasando que es el aumento de casos de personas asintomáticas que dan positivo lo cual habla que el virus sí o sí se tiene que dispersar, se tiene que horizontalizar y las personas con adecuado estado nutricional y si han tenido los debidos cuidados y han correspondido a las normas se van a poder salvar perfectamente y vamos a salir adelante. Lo último que te quería conmigo señaló que no la influencia estacional en el desarrollo del virus que se contagia por igual en invierno que en verano digamos esto diferencia de alguna manera el coronavirus de otra gripe o cuestiones de ¿cómo se llama? Respiratorias que habitualmente tienen más presencia en invierno Sí mira con respecto a la organización mundial de la salud yo tengo tuve desde hace ya mucho tiempo una apreciación muy especial porque es una organización si bien es muy importante sus acciones pero está sostenida en muchos casos por aportes de laboratorios farmacéuticos particulares entonces lo cual tiene una cierta visión comercial entonces ante eso siempre hay que tener en cuenta la procedencia de lo que nos está llegando pero ¿qué es importante de esto? en invierno hay mucha más patología concurrente respiratoria entonces en invierno vamos a toser y estornudar muchas más veces que en verano entonces es más posible que yo disperse el virus en invierno que en verano lo cual no indica que en verano no haya transmisión o sea no indica que en verano yo no me tenga que lavar la mano o no me tenga que tapar bien cuando toso o estornudar es una medida general la vamos a tener que adoptar y la vamos a tener que de hecho llevar adelante y gracias a esa medida no tenemos muchas otras enfermedades respiratorias como la que sí teníamos hasta el año pasado en este del año sobre todo en la población pediátrica bueno entonces no nos tenemos que relajar al comienzo de septiembre o octubre o noviembre porque puede seguir circulando de la misma media bueno Ale muchísimas gracias y saben que lo importante de todo esto es que no es tan mala la noticia como la estamos recibiendo en el sentido del aumento de casos eso es una lucecita buena es algo que indica que la enfermedad a pesar de todas las medidas de contención se sigue se sigue se sigue dispersando y va formando la inmunidad comunitaria bien bueno Ale como lo decimos en el cierre son lo dijiste en la nota también son procesos y una nueva etapa que estamos atravesando de la pandemia como dijiste el inicio del fin exactamente el comienzo del fin es así así terminaron todas las pandemias de la historia de la humanidad desde que se conoce Ale muchísimas gracias gracias buen día bueno buen día bueno ahí está Ale con esta con esta visión con esta situación que bueno que él lo manifiesta de esta manera diciendo que el hecho de que cada vez se contagie más gente pero las muertes sean muy poquitas significa que vamos a lograr un contagio masivo una inmunidad general pero no no la muerte el otro día a propósito de lo que le preguntábamos Ale del tema de la vacuna supuestamente para octubre noviembre de este año se va a estar y acá llegaría claro y acá llegaría como bien dijo Ale a principios del próximo año así es pero bueno a seguir cuidándonos entre todos que es sumamente importante bueno Gaby nos vamos a la pausa antes te tengo que hacer las recomendaciones supermercados de Serra como siempre porque en supermercados de Serra tenés las ofertas de los fines de semana además de los mejores precios todos los días y te vas a encontrar con estos precios atención leche larga vida Manfred por litro 49.90 a propósito que ligo que se armó con todo el tema de la leche esta semana con el IVA el IVA o no el IVA si era verdad no era verdad bueno leche larga vida Manfred por litro 49.90 re contra re barato atención pechito carré de cerdo fresco el kilo 2.29 también muy barato helado glup por 3 litros 3.29 pollos frescos especiales el kilo 74.90 y fideos donasi por 500 gramos 28.90 las ofertas de este fin de semana en cualquiera de las dos sucursales que Becerra tiene en Carlos Paz de las 11 que tiene en toda la provincia en Cárcano Intendente García y en Casa Fud 59 con Becerra vamos a hacer pausa pausa y ya volvemos ¡Gracias!